Muy buenas, saludos a toda la tripulación. En este vídeo personal quería daros un poco las gracias porque estaba revisando justamente hoy, después de grabar algunos vídeos, un par de libros o ebooks que tengo publicados en Amazon y he visto pues nuevamente las reviews y la posición en los rankings y no puedo hacer otra cosa más que daros las gracias. Algunos de vosotros habéis llegado aquí a través de esos libros otros habéis leído esos libros después de llegar allí y en cualquier caso sabéis que yo tengo a día de hoy tres libros de forma relevante publicados en Amazon y también en alguna otra plataforma como en Audiolibro, en Audible y generalmente pues hay tres libros. Dos de ellos ni siquiera los consideraría libros, podríamos considerarlos pequeños ebooks pero por su tamaño más bien serían artículos largos, sinceramente, pero por eso son gratuitos y por eso también lógicamente tienen una menor cantidad de trabajo o de esfuerzo detrás. Pero lo que quería deciros es simplemente daros las gracias porque el libro en Amazon e intentaré dejar un enlace de la descripción y si no está todo en mi página web www.netanorte.org 7 horas para cambiar de vida, de Satra tu versión libre de cadenas, escrito bajo mi seudónimo, JNorte tiene 55 reviews en Amazon y la inmensa mayoría de ellas son positivas. Hay una review de una estrella sobre cinco y dos reviews de dos estrellas sobre cinco, de todas las 55 que hay y todas dicen lo mismo, que es básicamente la idea es fantástica pero el libro es corto y en algunos casos, según qué tipo de persona seas, no aporta nada nuevo. Y tiene sentido, me parece totalmente justo y justificado porque el objetivo del libro es básicamente ofrecer una guía general en todas las áreas importantes de la vida a gente joven que aún no sabe muy bien lo que está haciendo, lo que debería hacer y a adultos vulnerables que igualmente no saben muy bien lo que están haciendo pero en general me parece un tremendo éxito tiene el libro una puntuación de 4,2 sobre 5 y sigue en este preciso instante el número 48 entre los libros gratuitos y teniendo en cuenta que lleva ahí más de un año no está nada mal, sinceramente y por eso pues estoy muy agradecido. El libro que escribí un poco más tarde pero igualmente gratuito de empleado inversor, la revolución económica de la clase media que básicamente es una guía práctica de inversión para gente que vive principalmente en España aunque también tiene un poco de guía para gente de México y no recuerdo bien si es Estados Unidos aunque si eres de Estados Unidos en este canal tienes cosas específicas sobre cómo invertir allí o incluso en Canadá o en el Reino Unido y tiene pues 17 reviews en Amazon España a día de hoy insisto, menciono Amazon España pero en Estados Unidos y en México también hay muchas reviews en todos los libros y tiene una puntuación de 4,1 a 5 estrellas sobre 5 y lo cual pues agradezco bastante ahora viene su libro muy específico que habla sobre inversiones y que menciona inversiones específicas en España y que menciona en general pues la idea de los fondos índice y las bienes raíces y luego el libro que realmente pues escribí en su momento y al cual le dediqué pues más esfuerzo y con esa información que sabía, perdón es el libro Conoce tu posible tú Mejora lo importante, salud, trabajo y conducta que es el único libro que no está gratuito en Amazon pero que insisto podéis seguir consiguiendo por lo menos a día de hoy y durante los últimos meses y por ahora va a seguir así podéis seguir consiguiendo podéis seguir consiguiendo lo gratis en audiolibro y creo que son 5,2 horas quizá un poco menos, quizá un poco más narradas por el comentarista de fútbol de Villarreal en España y pues con la prueba gratuita de Audible de 30 días pagar un duro podéis leerlo, podéis escucharlo gratis así que no, no estoy haciendo este vídeo para hacer publicidad y conseguir dinero no me interesa, simplemente quería daros las gracias por aquellos que habéis leído alguno de los libros y habéis dejado una review o simplemente habéis leído los libros y os han gustado y si no, pues podéis leerlos gratis este libro en concreto tiene 16 reviews porque es de lógicamente estoy mirándolo en Amazon España la versión en ebook por la cual sí que hay que pagar aunque insisto podéis leerlo gratis en audiolibro podéis escucharlo mejor dicho está el número 2480 ahora mismo de posición en ventas de toda la tienda Kindle siendo bestseller en libros de texto lo cual es fantástico no me esperaba eso en este preciso instante aunque sé que regularmente se convierte en el bestseller en libros de texto y pues tiene una puntuación de 4,5 estrellas pues con 8 reviews de 5 estrellas y 8 reviews de 4 estrellas sobre 5 así que muchas gracias a todos me alegra haber hecho el trabajo bien porque como sabéis fue el primer libro de no fricción que escribí en mi vida lo escribí hace dos años cuando aún tenía 23 años antes siquiera de empezar el blog de hecho empecé el blog a raíz de escribir este libro y pues fantástico que un libro que mezcla tantos temas tan dispares como puede ser nutrición, ejercicio, metas, dinero, personalidad y sexualidad haya tenido tanto éxito tenga tan buena acogida y pues os haya aportado tanto a algunos así pues simplemente pues daros las gracias y actualizaros un poco en este ámbito ya que rara vez, por no decir nunca hablo de mis libros y algunos que sigáis este canal pues ni siquiera sabéis que existen pero que sepáis que sí que hay algún libro por ahí gratuito que podéis leer barra escuchar si os interesa y que estoy muy satisfecho con la acogida que pues mi comunidad y los lectores en general le habéis dado así pues gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!